La poda de los cultivos frutales es una práctica que se utiliza para mantener la producción sustentable de fruta, ya que mantiene el crecimiento de las plantas, el tamaño, la uniformidad del cultivo y también actúa favoreciendo otras prácticas culturales como la pulverización y la cosecha. Los arándanos alcanzan su máxima producción entre los 6 y 8 años, es por eso que la programación de una poda anual favorece a mantener un equilibrio entre el crecimiento vegetativo y el reproductivo. Los arándanos que se cultivan en Argentina son del tipo de crecimiento Southern High Bush y para asegurar su producción es necesario hacer una poda tanto en verano como en invierno. La poda de verano se usa para eliminar cargadores y asegura el crecimiento vegetativo, además que se realiza una vez finalizada la cosecha. La poda de invierno se realiza una vez que el cultivo entra en estado de dormición, que es visible por el cambio de coloración de las hojas o por la presencia de yemas florales. La poda de invierno se hace para eliminar ramas cargadoras desde la base, esas ramas pueden ser que estén viejas o sean pocos productivas y también asegura evitar la sobreproducción del cultivo. Las estrategias de poda deben adecuarse según el crecimiento de la planta de arándano y por lo tanto para su planificación hay que tener en cuenta el vigor de la planta en cada región. Hay dos tipos de podas más usadas, la poda de verano es una poda de acortamiento en el cual se elimina solo la parte de la rama cargadora, en cambio la poda de invierno es una poda que elimina totalmente la rama o la caña y que ayuda a mantener la planta rejuvenecida y con buena producción de fruta.